Hola, bienvenido al Rincón de Ángela Hoy os traigo una review sobre la página de venta online de gafas Firmo Así que si quieres saber un poco más, quédate a ver el vídeo Hace unas semanas estuve en el oculista y me cambió la graduación Así que de nuevo he tenido que comprar gafas Como hice anteriormente, he vuelto a confiar en la página de venta online de gafas Firmo.com Para hacerme estas gafas nuevas, como veis, muy chulas y muy baratitas Están muy bien de precio Os voy a enseñar un poco la página y en qué consiste para que veáis los precios Y lo fácil que es comprar vuestras gafas online Aquí tenéis la página web de Firmo, como veis la oferta, dos pares de 19 dólares Tenemos gafas graduadas, gafas de sol y la oferta de bogo y las noticias diarias Veis, tenemos muchos modelos, los precios desde 19,99, 25 y luego aparte Si queréis ponerle algún extra a las gafas, el antirreflejante, el filtro para luz azul Y otras opciones, pues ya simplemente ir siguiendo la opción que os va dando la página Tenéis que poner vuestra graduación, eso sí Y aquí os da, veis, todos los datos de las gafas Tenéis comentarios de la gente, fotos La verdad que están muy muy bien Las gafas podéis pedir en diferentes colores Todos los modelos tienen diferentes colores Y simplemente, pues si seleccionas las lentes Después ya te va a ir pidiendo lo que es la graduación ¿Veis? Prescripción, o no prescripción No prescripción quiere decir que son cristales normales Que no necesitáis graduación Y la prescripción, pues os pide aquí una serie de datos que os tiene que dar vuestro óptico ¿Veis? Para el ojo derecho, el ojo izquierdo Y todos estos datos, con estos datos ya os hacen las gafas Como veis, si cogeis un cristal normal Salen 23,99 Y si cogeis la oferta 2x1 Más barato todavía El estuche con las gafas me llegó en unas dos semanas aproximadamente Y como veis, venía súper completo Trae una valleta para limpiar las gafas Un estuche forrado de piel súper bonito También tiene una bolsita de tela En cuyo interior viene una bolsa con tornillos de repuesto para las gafas Y un destornillador que tiene dos puntas Para apretar los tornillos Por si, en el caso que se nos pierda algún tornillo de las gafas O en el caso también que se afloje alguno ¿Veis? La bolsita con repuestos varios tornillos Y el destornillador con las dos puntas Se desenrosca la tuerca Y viene una puntita pequeña de estrella Como podéis ver Bueno, no se ve muy bien Es muy pequeñita Y en la otra parte viene una punta de destornillador de pala ¿Veis? También muy pequeñito Y esto ha sido todo Espero que te haya gustado el vídeo Ya sabes donde tienes las gafas a muy buen precio Y no olvides revisarte la vista por lo menos una vez al año Y ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!